En días pasados, la Corte Constitucional aclaró en una sentencia que ninguna institución pública del país debe imponer una religión. Un docente de esa área del municipio aclaró cómo son las clases en Sonzón. El docente de Educación Religiosa de la Institución Educativa Braulio Mejía, Juan David Carmona, explica que la educación religiosa como asignatura en las instituciones educativas tiene un carácter histórico y cultural. Es importante siempre recordar que la educación religiosa y la libertad religiosa van de la mano. Es un error separarlas. Siempre están unidas, siempre se necesitan la una a la otra. Y en la clase de Educación Religiosa se trabajan temas de formación espiritual que ayudan a la dimensión trascendente de los estudiantes. De hecho, hay gente, pienso yo, que a pesar de estar bajo la Constitución de 1991, que es neutral en asuntos de religión, que las acepta todas por igual, a pesar de que son diferentes, que les da libertad a todas, hay gente que sigue viviendo con el pensamiento de la Constitución de 1886. Una Constitución fuertemente católica donde la clase de Educación Religiosa realmente era una catequesis. Hoy por hoy, ya eso está muy diferenciado. La ley colombiana, como la ley 133 del 94, el decreto único reglamentario 1075 del 2015, por mencionar unas leyes, hablan de esta área de religión como un área obligatoria que hace parte de la formación humana y que quien no la recibe se está privando de una grandiosa formación cultural, histórica, axiológica, o sea, de valores. Entonces, como docente de esta área, siento en mi conciencia la obligación de dar mi opinión para aclararle a la comunidad. Esta área es fundamental, es necesaria para los muchachos y que los docentes de esta área, los que dictamos religión, tengamos en cuenta las creencias de nuestros muchachos y que trabajemos los temas transmitiendo valores de una manera neutral. Argumenta el docente que además el área es transversal a las realidades de los jóvenes y presupuesto de la comunidad en la que habitan. Porque los muchachos tienden a hacer preguntas existenciales muy interesantes, como por ejemplo, ¿para qué me sirve estudiar lo que estoy estudiando? Temas, por ejemplo, cada grado tiene un tema específico. Entonces, pongo un caso cualquiera, grado sexto, el ser humano, ese es el tema que se trabaja todo el año. Pero entonces, mirar desde una visión, o desde varias visiones, que el ser humano, la antropología, desde una visión eclesial, cristológica, porque Cristo es como el mejor ejemplo de lo que es un ser humano, pero teniendo en cuenta otras religiones, obviamente. Voy a mencionar una anécdota muy simpática que hace años me pasó con un estudiante. Un estudiante de noveno me preguntó, Profe, ¿a mí para qué me sirve la clase de religión para ir a la tienda de la cuadra? Le dije, entre otras cosas, te sirve para aprender a saludar al tendero, porque hay gente que llega y ni eso, ni eso. Segundo, si entras al negocio y revisas lo que hay, sabes que no te vas a estar embolsillando o metiéndote en las cosas ajenas, sino que las vas a respetar. Le puse a ese estudiante algunos ejemplos de lo que la religión hace. La ética, dirán algunos, también transmite valores. Sí, pero la religión supera infinitamente a la ética, en el sentido de que le da ese sentido trascendente a la vida, porque el ser humano siempre se pregunta, ¿por qué Dios? ¿por qué la sociedad? ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿yo para qué estoy? ¿por qué el sufrimiento? ¿hay posibilidad de evitar la muerte? ¿o cómo enfrentarla? O sea, un montón de preguntas que aunque la filosofía, que es hermana de la teología y de la religión, puede responder, la educación religiosa debe estar dispuesta a responder esto, pero desde un ámbito académico.